Y nos quedamos con los primeros compases de este coro de la viña. Y nos quedamos con los primeros compases de este coro de la viña. Y nos quedamos con los primeros compases de este coro de la viña. Y nos quedamos con los primeros compases de este coro de la viña. Y nos quedamos con los primeros compases de este coro de la viña. Y nos quedamos con los primeros compases de este coro de la viña. De la muralla pa' adentro, de la muralla pa' adentro.